Comerciantes del mercado municipal número 4 ya se preparan también. Mañana domingo la afluencia de gente que va a ir a comprar regalos para el Día de Papá va a ser bastante. No obstante, SEDECO ya habla y advierte a los comerciantes de que van a realizar controles y monitoreos porque no se deben realizar alzas a lo que le llaman ellos ficticios o artificiales. Si es que no se justifican. Así es que hablamos ya de suba de combustible, hablamos también de suba del salario mínimo y no por eso hay que elevar los precios de manera sin ningún tipo de control. SEDECO advierte a comerciantes que se exponen a sanciones si realizan estas prácticas. Dentro del mercado 4 los productos más demandados logran mantener precios estables en general aunque algunos artículos como por ejemplo el pollo están entre 5 a 7 mil guaraníes más caros que en semanas anteriores. Las verduras, frutas e incluso los aceites poseen precios que no reportan mayores ajustes. Queso paraguay es casero que tenemos, hay poco que poner la inclemencia del tiempo en el campo. El choclo bajó bastante y harina de maíz siquiera estaba ese precio en los malos. Y todas las verduras esas no subieron, tomate estaba a 8 mil. 8 mil. Sí, ese sí bajó bastante también porque a 12, a 15 estaba. Se volvió a 5 mil, ese no subió. Papa a 4 mil, no subió tampoco. A puertas de la temporada de San Juan, donde la comida cumple un rol importante, los compradores optan por ir al mercado en vez de recurrir a los supers. Los precios y la variedad son los dos factores que tienen en cuenta. Acabo de encontrar todo mucho más barato y uno se tiene que rebuscar por la escasez de trabajo mismo. Las verduras y eso es muy importante para nosotros. Consumimos mucho verdura, fruta, son muy lindas. Las carnes, queso, todo eso. Y no, más como siempre, es todo caro. En comparación al supermercado y eso. Y creo que acá encontramos más. Y más variedad también podría haber. También. Según la propia Secretaría de Defensa del Consumidor, las carnes, verduras, lácteos y frutas registran subas sostenidas en sus precios hace semanas. Para evitar pagar montos que no se ajustan a la realidad, alientan a los consumidores a que recurran a la institución. Que si bien estamos en una, en un, en un, está garantizada la libre concurrencia por la propia Constitución Nacional, pero tiene también sus limitaciones, ¿verdad? Está prohibido el monopolio, está prohibido el alza artificial de precios, la baja artificial de precios.